23.2 De los progresos verdaderos, de lo que amo, de lo que hago desde el año Y yo orgulloso de lo que he logrado Mis avances, mis romances desde Berenice, la flacota y la martilla Vaya lección de vida, amo el romance, amo las calles, las canciones y a mis pales Los escenarios, atizarme después y antes del show Amo mi vida de locote y a mis compas en el bote Y a mi carnal, aunque se le bote Amo ser diferente, no lo comprende Siento la música de un modo más tranquilo y relajado Tratado lírico más que centrado en todos los objetivos Siempre en la mira, pura padera desde la primera rola El placer de querer hacer lo que de niño soñé Amar y querer a la familia como primera opción Después el micrófono de una relación con mucha acción Ser leyenda de mi barro es la misión Amo intentarlo y no quedarme en el camino como muchos Amo hacerlo bien porque bien me desarrollé de las bocas que callé Por ser parte de mi vida Por ser parte de mi vida Por ser parte de mi vida Primero que nada Amo a mi family más que todo lo que vi cuando andaba por ahí Un pequeñín que me hace sonreír Acompañado de una princesa que me hace rugir Amo vivir sin tener que servir Un maldito patrón Corregir errores no te hace cabrón Por eso yo me conduzco como músico Amo mi grupo que produce clásicos Hoy las tardes en las que uno reflexiona El ciclo de la vida cuando se acomoda La intensidad de cada día en el planeta La libertad de una cometa Receta secreta Que la ambición no se queda quieta No me conformo con dinero Quiero hacer historia neta Causa de eso que a mi mi juventud Me espera mucho antes del ataúd La fortaleza, destreza y mucho más cualidades El sexto sentido para saber Quienes son rivales Los consejos sabios de una madre que es guerrera Claro que ha aprendido de una u otra manera Por ser parte de mi vida Por ser parte de mi vida Por ser parte de mi vida La 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 Misery La 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 Soledad 一artRadio Soal la 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 � Los caleros de una cárcel La 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 ¡Suscríbete al canal!